Los taxistas que pasaban por la carretera federal Puerto Morelos-Cancún fueron los primeros a ingresar a la zona donde se colapsó el techo de una construcción en Plaza Aki, dejando hasta el momento el saldo de 10 heridos, un muerto y un desaparecido. Tres de ellos graves fueron trasladados al Hospital General y los otros en diversos hospitales en Cancún. Los chafiretes bajaron rápido de sus unidades e ingresaron al lugar que recién se había derrumbado para sacar a los albañiles que habían quedado bajo los escombros. Una obra que seguramente dará mucho de qué hablar, porque así de pronto saltan muchas preguntas. ¿Contaba con el permiso de protección civil? ¿Los trabajadores tenían seguridad social? Un tema muy importante porque hoy una familia se queda sin padre, seguramente debido a una negligencia.